Empezamos en el transcurso de la mañana, como a las 6 de la mañana más o menos, a empezar a limpiar. Y los puntos que hubo más problema fue parte de la carretera, donde está Yaza, está la colina del Yaqui por ahí. La tecnológico a la altura de la aviación, unos árboles caídos que hubo también. La Jesús García tiene poquita tierra. Y las 3 héroes, Buenos Aires, pues basura, más basura que tierra, o sea, llantas, todo eso venía arrastrando las aguas. Pero no, yo creo que ya mañana o pasado ya queda limpia otra vez la ciudad. ¿No hubo incidentes en relación a tanta tierra o arena que haya bajado? No, 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 no hubo algún, o sea, hubo problemitas, ¿no? Pero no hubo problemas así que, que no haya habido paso para los automolistas y todo eso, pero está bien todo. Lo único que yo creo que si hubo problema va a ser en las calles de terracería, ¿no? Ahí que, ¿no? Que se haya, se hayan hecho zanjas y todo eso, ¿no? Pues se le pide a la gente, pues que, que nos hablen las calles, nos hablen que calles, ¿no? Para rasparlas. Para rasparlas.